El mundo de las mujeres invisibles, ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción. No hay hombres, es triste pero es así. El próximo 6 de marzo se estrena Invisibles, la nueva película de Gracia Queregeta en cuya financiación participa Televisión Española. Una historia de mujeres a la que dan vida Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza. Tres amigas que comparten edad alrededor de los 50 y la sensación de que se han vuelto invisibles para el resto de la sociedad. Volvemos el próximo 29 de marzo. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Sean felices. Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza protagonizan Invisibles, la última película de la realizadora Gracia Queregeta. La película cuenta como tres amigas que están alrededor de los 50, 50 y pocos años. Se reúnen una vez a la semana para caminar y para contarse unas a otras lo que les está sucediendo en ese momento en sus vidas. Sus preocupaciones, sus problemas, sus miedos, con la confianza que da la amistad, sin pelos en la lengua, entre paseo y paseo, Julia, Elsa y Amelia, que así se llaman las tres amigas, nos desgranan sus vidas. Se habla de amistad en esta historia, se habla de empatía en un sentido, porque al final cuando les pasan las cosas de verdad fuertes a ellas, las amigas están ahí. También se habla de soledad en esta película. Yo creo que se hablan de muchas cosas. Y bordeando los 50, en sus conversaciones no podía faltar el inevitable paso del tiempo. La sensación de que nada volverá a ser como antes y de que cada vez son más invisibles ante una sociedad que prima la juventud y la belleza. Y a veces esa invisibilidad está propiciada por unas mismas. Creo que esta película para mí también tiene mucho de autocrítica. No es solamente poner a la mujer en la invisibilidad como víctima, sino qué pasa cuando nosotras mismas vivimos haciendo que no nos vean. El 99% de la película transcurre en el Parque del Príncipe, en Cáceres. Discrepancias, secretos, mentiras ocultas durante largo tiempo saldrán a la luz en medio de una naturaleza que invita a la confidencia. Son vidas que no son fáciles. Entonces es precioso el contraste con este paraíso que tenéis aquí, con esa trastienda que todos tenemos, que es el rumie de todo el mundo, que es el que no es fácil. Damos una cara, pero aquí es que se habla de la otra parte, de la cara B. Pero vamos, yo veo a alguien conocido besándose con alguien y no se me ocurre decir. ¡Hola! Blanca Portillo, Fernando Cayo y Pedro Casablan completan el reparto de este drama con mucho sentido del humor. Según su directora y co-guionista, el proyecto más personal y arriesgado de su trayectoria. Lo decía en broma. Sí, qué bromista. Sí, sí, pues bromista, pero invisibles. Pues yo cuando voy sola me miran.